¡Oh! ¡Qué bonito! Sí, ¿quién quiere una mascota cuando tu abuela te teje un suéter con pelos de gato? Ah, sí, eso me recuerda algo, viejo. Cuando lleguemos a casa de mi abuela, ¿podrías no olfatearla? Ay, vamos, sabes que no tengo mi propia abuela para oler por la edad avanzada de mis padres. Si tu madre es tan anciana, ¿por qué no la hueles a ella? ¡Grasco! Ah, sí, llegamos. Un accidente, espero que estén bien. Ah, sí, los veo, están bien. Oh, Mani, qué alegría verte por aquí. Señora, ya se lo dije. No soy Mani, no soy más que un inspector. ¡Hola, abuela! ¡Llegó el bebé de tu bebé! Oh, Mani, y su simple y enorme amigo verde. ¿Qué tal, abuela? Eh, ¿qué hace Pamplemousse aquí? Tu abuelita tiene demasiados gatos en la casa. Oímos de la violación de código después de ver el comercial. Ven a la boutique pelos de gato de la abuela. Tengo demasiados gatos y prácticamente obsequio estos suéteres. No le digan al inspector sanitario. Tendrá que deshacerse de los gatos o vamos a tener que demoler la casa. Bien, llego tarde a la escuela. Tengo que irme. Adiós. ¡Vamos, ven! Oh, Mani, esto es horrible. No puedo perder a mis gatos. Hemos sido una gran familia por años. Descuida. Tus gatos estarán bien. Habrá otro hogar para ellos. Oh, cariño, no. Mis gatos son mi vida. Tejer pelo de gato es lo que impide que mi mente se deshaga en millones de partículas. Shh. Ok, ok, ok. Lo siento. Pensaremos en algo, ¿sí? Muchas gracias, Mani. Ok, ¿por qué no duermes una siesta? Pero voy a necesitar unos arrumacos de mi precioso remolón para relajarme. Ok, abuela. Haz lo que tengas que hacer. Eh, gatito, gatito. Oye, tienes que ayudarme a pensar algo rápido. Hay que buscar cómo evitar que el departamento de salud se lleve a los gatos de mi abuela, ¿ok? No puede pagar un nuevo gato. Oh, lindo gatito. Es atigrado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sálvanos, Mani. Eres la única esperanza. Síganme. ¿Crees que debamos ir con ese gato de mediana edad a esa habitación oscura? Sí que ya he estado aquí. Bienvenidos al Rincón Gatuno. ¡Qué lindos! Déjenme presentarles a los artistas. Señor Doctor, Sneasel Teaser, Trent. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hace toda esta gente en la casa de mi abuela? Quiere oír la historia. ¡La historia! ¡La historia! ¡La historia! ¡Gracias!